Mis amados, el Dios bueno y generoso nos da una nueva oportunidad de estar juntos y comunicados. Gloria sea al Señor nuestro Dios. Abrimos nuestros corazones y también nuestros labios y bendecimos al que vive por los siglos de los siglos. El Creador, el Sustentador, el bueno, el generoso, el fiel, el que guarda verdad, el Padre de Jesucristo, el Dios de las dádivas perfectas. Él es nuestro Dios. Alabanza y gloria. Alaba en los cielos su nombre que es grande y temible. Todos sus santos bendían el nombre del Señor. Ahí donde tú estás, en tu casa, abre tu boca y bendícelo, alábalo, aclámalo, porque Jehová nuestro Dios es digno de suprema alabanza. Bendito es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que traspasó los cielos, aquel por cuya dignidad nosotros somos salvos. Y tenemos entrada y tenemos comunión con el Padre. Somos ricos y Él nos ha enriquecido. Y lo decimos en humildad, en mansedumbre, en fe, debiéndole todo a la gracia bendita del Señor. El reino de los cielos es gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos y sentimos regocijo? Porque Cristo ha vencido. Porque la palabra que hemos recibido vence al mundo. Vence a los adversarios. Ha vencido a Satanás. Nuestra victoria está segura. Aquel a que nosotros servimos y seguimos no puede ser vencido de lo malo. Y Él nos protege y Él nos guía. Y todo el cielo está a nuestro favor. Y los ángeles del Señor son ministros cuyas asignaciones o entre las asignaciones está el cuidarnos, el protegernos. Ellos nos rodean. Por eso estamos seguros. Y cuando nuestra carne siente temor, decimos como el salmista, el día que temo, yo en ti confío. La fe nuestra vence al mundo y también el espíritu que hemos recibido no es de temor, sino de valor y de dominio propio. Hemos recibido de nuevo. Yo creo que en aquella ocasión que narra el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 4, donde dice que levantaron sus voces unánimes al cielo después que fueron intimidados y se les prohibió predicar a Jesucristo. Y ellos invocaron el nombre del Señor y el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos pidieron de nuevo valor, coraje. Y yo creo que eso, esa vez que descendió el Espíritu Santo por segunda vez y les dio una llenura, una nueva llenura. Yo creo que nosotros somos participantes también de esa bendición. Quiero decir que no solamente el efecto de esa bendición de Dios no se limitó aquel tiempo, sino que ha traspasado los siglos y ha llegado también a nosotros esa promesa del Espíritu Santo. Así que vivimos en un mundo malo, en un mundo adverso. Estamos administrando una crisis mundial donde millones de personas han perdido la vida y hay muchos deudos, hay personas enlutadas y el tiempo es difícil y angustioso. Hay temor por doquier, reina la aprehensión, el miedo, el susto. Así que es necesario que nosotros nos aferremos a la palabra de vida. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de discernir la palabra de Dios. Es tiempo de refugiarnos en Dios, de buscar ayuda. Como dice el Salmo, nuestra ayuda, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y porque Él es nuestro amparo y fortaleza y nuestro auxilio en las tribulaciones, por eso no temeremos a lo que nos pueda hacer el hombre. No temeremos a nada. Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra y sostiene los mundos y que nos dio vida eterna en Jesucristo, ha jurado por su nombre y por su santidad mantener su fidelidad y protegernos y guiarnos. Así que la palabra de Dios penetre hoy y llegue ahí a tu vida donde tú estás y llegue a tu casa en este momento. Yo bendigo el nombre de Dios, bendigo el nombre de Jesucristo, invoco el nombre de Dios, que sea la gloria de Dios, que sea la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas en este momento. Que los enfermos sean sanados, que toda aprehensión, todo miedo, todo susto, toda inseguridad desaparezca del pueblo de Dios. Que nos sintamos protegidos por el Señor, que el Señor pueda poner un muro y un antemuro alrededor de nuestras familias y nos proteja. Yo sé que Él lo hace como hasta ahora Él lo ha hecho. Confiemos, amados, en el Señor. La fe agrada a Dios. La fe es un voto de confianza al Señor. La salvación, como he dicho muchas veces en el Nuevo Testamento, es por la fe, entiendo. Porque el hombre dudó de Dios al principio. El primer pecado consistió en dudar de la palabra de Dios. Por eso en Cristo Jesús, el Señor nos da una nueva oportunidad de restaurar nuestra confianza con nuestro Creador y con nuestro Padre. A fe hemos sido llamados. La fe, la fe reina. La fe es el instrumento de Dios para vencer todo lo malo. La fe es la mano a través de la cual nosotros podemos asirnos de toda ayuda de Dios y armarnos con toda armadura del cielo. La fe trae alegría al corazón de Dios y a nosotros nos provee seguridad. Tenemos que andar en esa palabra de fe. Y ya ustedes saben que fe también es emuná, porque la palabra verdad o emuná se traduce también fe en el Antiguo Testamento. Y hay una relación muy profunda y muy íntima entre la verdad y la fe. Como he dicho en temas anteriores, la verdad es confiable, verificable, porque está basada en la palabra de Dios, está basada en los dichos del Señor, en sus juicios, en sus preceptos, en sus caminos, en sus propósitos. Y eso es infalible. Eso no varía. Por eso dice que en Dios no hay sombra de variedad. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esa es la palabra de fe que nosotros hemos recibido. La fe y la verdad son una misma cosa, porque la fe está basada en la verdad. La fe descansa en la verdad. La fe está fundamentada, cimentada en la verdad. Así que llegan a ser una misma cosa. En el Antiguo Testamento, esas dos palabras son sinónimas. Si juzgamos por la traducción de la palabra emuná, que significa también fe, porque se puede traducir fiel y fidelidad, que son palabras que están muy relacionadas con la fe. Sin fe es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. El que a Dios se acerca debe creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Por qué al Padre le produce tanta satisfacción que le crean? Bueno, ya dije que porque el hombre dudó de él, la ofensa fue muy grande. Porque nosotros, los seres humanos, que por naturaleza somos mentirosos, porque la Biblia dice que todo hombre es mentiroso. Nosotros no somos mentirosos cuando mentimos. Aunque nosotros no mintamos, somos mentirosos, porque esa es nuestra naturaleza. Los hombres que aman la verdad se ofenden cuando alguien duda de su palabra, especialmente si esas personas tienen un compromiso con la verdad. Pero es algo irónico porque aún los mentirosos se ofenden cuando alguien duda de sus palabras. Han visto personas enojarse, que son mentirosas, cuando un amigo o un familiar duda de ellos. Es ofensiva la duda. En cualquier lugar donde usted vaya a comprar algo, a un negocio, a un banco, donde quiera que sea y lo cuestione y usted se sienta como que están dudando de su integridad, usted se molesta, usted se incomoda, hasta se enoja. Y yo me pregunto, ¿cómo una persona que es mentirosa por naturaleza se ofende y se enoja si desconfía de su palabra? Imagínense que si el hombre mentiroso se siente ofendido, si dudan de sus dichos o de su intención, ¿cuánto más debe ofender a Dios, el Padre de la verdad, el Dios de Lemuná, el Dios de verdad, cuando se duda de su palabra? Lo que pasa o lo que sucede es que nuestro Dios es paciente, es misericordioso. Él nos tolera porque Él sabe que por naturaleza somos incrédulos, somos desconfiados. Eso está en nosotros, como Dios nos ha guiado a decir muchas veces, que como nosotros somos por naturaleza mentirosos y la verdad no nos pertenece en Adán, debido a eso se nos hace difícil creer a nosotros. Es muy difícil. En la naturaleza Adánica es incrédula por naturaleza. Posiblemente porque entró la duda cuando la serpiente sedujo a Eva, pues llevándola a creer que Dios le estaba mintiendo. Pues ahí puede ser que nació la inseguridad en el hombre, la duda en el hombre y la capacidad del hombre para creer. El hombre vive encerrado en un entorno de mentiras. Él es mentiroso y los que le rodean también lo son. El hombre teme a ser engañado. Y es increíble que los hombres que temen ser engañados, ellos engañan. Quizás porque tratan a los demás de acuerdo a lo que ellos entienden y saben que son. Pero, en resumen, si al hombre pecador, mentiroso por naturaleza, le es una ofensa que se dude de su palabra o de su intención, ¿cuánto más el Dios justo, verdadero, recto, en quien no hay corrupción? Por eso la fe es un don de Dios. La fe no nos pertenece. La fe procede de lo alto. Es un don, es un regalo de Dios. En el paquete, diríamos así, que hemos recibido el paquete, regalo de la gracia, en el fruto del Espíritu está la fe como un depósito, porque nos fue dada justamente para restaurar confianza y relación con nuestro Dios y poder de esa manera vivir en el camino de la verdad, poder apropiarnos de los dones de Dios, de las conquistas de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que tenemos que dar gracias a Dios por la fe. La fe mora en nosotros por el Espíritu Santo. Siempre trato de aclarar que hay una diferencia entre positivismo y fe, entre una actitud positiva y la fe, una actitud positiva puede ser una capacidad natural. Puede ser el resultado de un crecimiento en ejercitar esa actitud, que es lo que hacen los motivadores, que nos enseñan que si la mente se acondiciona, si siempre somos positivos y siempre trabajamos con el sí, pues las cosas nos salen bien. Que veamos en cada oportunidad, en cada ocasión, en cada situación una oportunidad y nos llenan de pensamientos positivos y parece que funciona, pero es una capacidad natural mental. Pero la fe no es natural, no pertenece al intelecto, no pertenece a la razón, no pertenece a las capacidades humanas heredadas, sino que es extranjera en nosotros. Viene de lo alto. Nos fue dada por el Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo y está en nosotros la fe. La fe en Dios, la fe en la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de fe en cualquier otra cosa del mundo. Hay quienes creen, tienen fe en la ciencia, tienen fe en el futuro, tienen fe en sus capacidades, tienen fe en muchas cosas. Yo no estoy hablando de esa fe. Eso puede ser positivismo o actitud mental positiva. Estoy hablando de fe. Estoy hablando de un don recibido de Dios. La fe no es común a todos los hombres. La fe es común a los creyentes en Cristo, a los que han nacido de nuevo, a nosotros. Hemos recibido una medida de fe. Hemos recibido en la gracia la bendita fe. Hemos recibido la emuná para creerle a Dios, para creer a la palabra de Dios. Pero tenemos que ejercitar esa fe. Tenemos que crecer. En esa fe. Y esa fe crece por la relación. Así como sucede con los amigos, con los esposos, cuando se comunican bien, cuando han intimado y se conocen el uno al otro, llegan a tener más confianza el uno en el otro. hay menos dudas en la relación. Lo mismo pasa en la relación con el Señor. Uno se va relacionando con el Señor y va creciendo en la gracia de la fe, en la gracia de la confianza en Dios, en la palabra del Señor. Visiblemente, visiblemente, nosotros tenemos la Biblia, lo que Dios escribió. Los 66 libros de la Biblia. Dios quiso, en su soberana voluntad, en su providencia, escribir. Y desde que habló a Moisés, dijo, escribe esta palabra. Y Dios se propuso escribir para que su palabra llegara a nosotros. Y como hemos dicho muchas veces, esa palabra escrita también tiene un don, tiene una capacidad espiritual. No solamente es letras, sino que en las letras de esa palabra, por eso dice que toda escritura es inspirada por Dios. Dios tiene la inspiración, tiene el soplo de Dios, tiene la guianza de Dios. Dios sopló, Dios dio dirección a los pensamientos de los 40 hombres, más o menos, que escribieron las escrituras. Y la Biblia es lo visible que Dios nos ha dado. Dios se hace presente en nuestras vidas por medio de la palabra. Por eso, hay que amar este libro. Y cuando digo el libro, no estoy hablando en sí de un ejemplar de la Biblia. Estoy hablando del contenido. Tenemos que amar la palabra de Dios. Como dice la escritura, que el hombre que teme a Dios se deleita, se deleita en la palabra de Dios. Como leímos en el Salmo 112, que se deleita en los mandamientos. En el Salmo 119, el salmista habla mucho de su deleite en la palabra de Dios, que dice que la palabra de Dios para él es más preciosa que el oro, que las perlas preciosas, que todo bien mundanal. Hay un enamoramiento a la palabra de Dios, porque es la fuente, es la heredad que nos ha tocado, es la manera de Dios hacerse visible, el Dios invisible. Dice la palabra que Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos, por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Dios ha hablado muchas veces. En otros tiempos, hoy nos ha hablado por el Hijo. Nunca nos ha dejado sin palabra. Y la Biblia revela que hay promesa de Dios a aquellos que aman la palabra, que se deleitan en la palabra. Eso no es un romanticismo, eso es un don de Dios, es una capacidad de Dios, que la tienen los que temen a Dios. El hombre piadoso que teme a Dios ama la palabra de Dios, porque crea a la palabra de Dios. Nosotros, mis amados, tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mirada, firmemente en Dios, por medio de la palabra. Por eso tenemos que no solamente leer las Escrituras cada día, sino escudriñarla, como dice la misma palabra, y amarla, y hacerla nuestra fuente de inspiración. Debiéramos de hacerla nuestro alimento diario, nuestro alimento espiritual, porque vivimos en un mundo, amados, un mundo incrédulo, un mundo ateo, un mundo secular. Hay muchas filosofías huecas, contrarias a la palabra de Dios. Hay una rebelión contra Dios, hay una burla, hay blasfemia. como dice Pablo, que una de las características del hombre moderno es que, dice Pablo, que en los últimos días van a prevalecer, van a prevalecer los hombres blasfemos. La blasfemia es una señal del hombre de los últimos días. la incredulidad, mis amados. Por eso tenemos que aferrarnos a la palabra, a la emuná, porque estoy estudiando que la emuná nos da seguridad, porque emuná es estabilidad, y todos los derivados también, amán, emud, amén, todo eso significa seguridad, por eso se traduce fidelidad, por eso se traduce fe, porque fe es certeza de lo que se espera, es convicción. Aunque la fe es un don de Dios, esa capacidad de confiar, de esa convicción, ese desnudo, ese aferramiento a lo que es de Dios, eso no es un accidente, eso no es algo que viene fortuitamente, eso es el resultado de una relación, de una intimidad diaria con el Señor. La Biblia dice que la relación de Dios, la comunión íntima de Dios, Salmo 25, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, a ellos hará conocer su alianza. Así que, eso como sucede con los esposos en un matrimonio y con los amigos, entre más se comunican, entre más se relacionan, más se profundizan los lazos, el vínculo. Así pasa con la relación con Dios, pero repito, Dios es el Dios invisible, y se ha hecho visible en la manifestación de su gloria por medio de la revelación que yo llamo histórica, porque desde Adán hasta hoy Dios se sigue revelando, en el pasado habló por los profetas, los profetas escribieron el Antiguo Testamento, hoy nos ha hablado por Jesucristo y por los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, pero aunque el canon, se puede decir que se cerró con el Apocalipsis, Dios sigue hablando, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Jesús nos lo dio como promesa, yo me voy, conviene que yo me vaya, si yo me voy, conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, si yo no me voy, no vendrá el Consolador, pero si yo me voy, viene el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual nos guía a toda verdad, Él va a venir para recorrarnos las cosas, el Espíritu Santo hace 20 siglos que está con la iglesia y está con nosotros, Él nos guía a toda verdad, Él nos guía a Dios, Él nos guía a la palabra y todo el que tiene el Espíritu también nos guía a Dios, la señal de que un profeta es verdadero, que un predicador es verdadero, que un ministro de Dios es verdadero, si nos lleva a Dios, porque el Espíritu Santo nos lleva a Dios, todo, la emuná apunta hacia Dios, se dirige hacia Dios, el blanco de la emuná es Dios, por eso la palabra pecado en el Antiguo Testamento literalmente significa errar al blanco, el pecado no da en el blanco, es como cuando te tiró una saeta y no da, no da al blanco, así sucede también con el pecado, el pecado es todo lo contrario a la verdad, porque el pecado se originó en el padre de la mentira que es el diablo, por eso todo lo que, toda la consecuencia del pecado ha sido caos, anarquía, inestabilidad, perjuicio, se daña la relación, entramos en un mundo de desconfianza, inmediatamente el diablo habla a Eva con insinuaciones diciéndole con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, bien sabe Dios, bien sabe Dios, que el día que ustedes coman se le van a abrir los ojos y seréis como él sabiendo el bien y el mal, son palabras mayores, fíjense, fíjense el método de seducción, no sabía Lucifer la consecuencia de dudar de la palabra de Dios si él mismo se convirtió de lucero de la mañana a vástago abominable que se arrastra por el suelo, no sabía él el daño, el perjuicio que iba a causar el apartarse de la verdad, el apartarse de la emuna, ¿saben ustedes por qué Jesús llamó al diablo el padre de la mentira? Porque fue el primero que se apartó de la verdad y como fue el primero que se apartó de la verdad fue el pionero en la mentira y como fue el pionero en la mentira en él se gestó la mentira él en un misterio que es el misterio de la iniquidad porque es incomprensible que estando en la presencia de Dios de tanta pureza y tanta perfección saliera algo tan vil como es Satanás. Entonces esa insinuación esa insinuación está dentro de nosotros. Esa esa duda esa primera duda fue una semilla fue un virus maldito que entró en el hombre todo desajuste todo trastorno en la vida del hombre es consecuencia de divorciarse de la verdad de apartarse de la verdad lo contrario de la verdad es la mentira y Dios no es solamente representante de la verdad y el padre de la verdad de la emuná sino sino que es la fuente es la esencia misma es la imagen misma de la gloria de la verdad él es el Dios supremo el que lo llena todo él es el origen de todas las cosas yo es muy difícil decir lo que quiero decir con palabras él no solamente representa la verdad él es la verdad y como él es el creador sustentador y el padre de toda la creación él necesita tener una relación de confianza con su creación es imposible tener una buena relación si no hay confianza toda la anarquía y el caos que vemos hoy en el mundo esa es la desconfianza si lo analizamos en último análisis cuando hay problemas entre los esposos es desconfianza no necesariamente es una desconfianza indirecta o sea directa indirectamente cuando discuten cuando están en desacuerdo es desconfianza uno no confía en el criterio del otro uno no se quiere someter a la idea al criterio a la opinión del otro duda no solamente de sus palabras muchas veces de su intención o sea todas las cosas que se puede decir que han dañado la relación entre los humanos es se puede resumir en una sola palabra desconfianza así que esa insinuación esa duda que entró a nosotros como un virus como una semilla del mal permanece en el hombre por eso por eso es tan difícil al hombre relacionarse con la verdad amar la verdad permanecer en la verdad guiarse por la verdad fundamentarse en la verdad es muy difícil tiene que haber una intervención sobrenatural por eso tenemos que decir con estupor gracias sean dadas a Dios por Jesucristo gracias sean dadas a Dios que tuvo misericordia de nosotros amados que quiso alcanzarnos que quiso iluminarnos por eso Jesús hizo tanto énfasis en la verdad y si usted lee el evangelio de Juan va a ver que la palabra verdad y la palabra luz son sinónimas van juntas el interior del hombre se oscureció cuando dudó de su creador nuestra nuestra esperanza de estabilidad de seguridad radica en creerle a Dios es imposible vivir una vida de seguridad si no hay confianza en Dios y no hay confianza en Dios si no hay una relación con Dios porque no se ha crecido en esa relación entonces no vamos no vamos a tener confianza en él y en su palabra y aún mis amados relacionándonos con Dios miren ustedes es la experiencia de Israel siglos Dios haciendo milagros señales prodigios en el desierto cuántos milagros hizo el Señor ese pueblo vio a Dios con la vara de Moisés hacer maravillas portentos en Egipto milagros extraordinarios vieron como el mar rojo obedeciendo a la autoridad de Moisés con la vara del poder de Dios se abrió para hacer para para que se hiciese un camino para ellos cruzar y librarse del ejército del faraón oyeron la voz de Dios audible vieron abrirse la peña para para proveer agua para ellos recibieron el milagro del maná diariamente un milagro diario el maná caía cada día que yo sepa nunca ha caído pan del cielo solamente 40 años en el desierto Israel vio lo que nadie ha visto ahora saben ustedes cuál fue el pecado del desierto porque Dios se enojó con ellos Hebreos capítulo capítulo 2 el capítulo el capítulo 3 y 4 precisamente el 4 la última parte del 3 y el 4 dice que ellos fueron evangelizados como nosotros que ellos ellos de todos dice primera de Corintios de Pablo de todos no se agradó Dios porque dice que por su incredulidad no entraron a la tierra por su incredulidad y que es incredulidad lo contrario no creer en la emuná no tener fe decimos que la fe es la certeza de lo que no se ve certeza en lo que no se ve pero Israel veía a Dios oía la voz de Dios vio a Dios haciendo portentos milagros mis amados y no creían no se trata de ver no se trata de ver hay personas que están pidiendo señales como los judíos en el tiempo de Jesús Jesús se enojó con ellos y dijo esta generación perversa pide señal y en una ocasión se enojó tanto cuando le pidieron señal que dio la espalda dice el evangelio y se fue enojado diciendo no se le dará señal a esta generación perversa porque vieron a Jesús resucitar los muertos sanar a los leprosos abrir los ojos a los ciegos los oídos a los sordos lo veían lo vieron y pedían más señal no se trata de ver no se trata de oír se trata de tener corazón es una capacidad de Dios la fe más profunda que lo que hemos entendido todo lo de Dios es emuná todo lo de Dios tiene una relación la fe que obra por el amor dice Pablo la fe que obra por el amor la fe obra por el amor la fe obra por el amor el amor todo lo cree el amor todo lo cree oiganlo bien la relación el amor todo lo cree la fe que obra por el amor la fe obra por el amor el amor todo lo cree todo lo de Dios tiene una relación óyelo bien todo lo de Dios tiene una relación por eso he dicho que emuná verdad no es teología no es simplemente una verdad doctrinal se trata de una manera de vivir una manera de pensar una manera de ser se trata de carácter por eso tenemos que dar gracias a Dios que hemos recibido una medida de fe capacidad amados pero tenemos que ejercitarnos en la fe tenemos que ejercitarnos en la fe tenemos que crecer en la fe porque si perdemos la relación nos vamos a debilitar en la fe que es lo que quiero comunicar Israel vio a Dios cada día hacer milagros pero no tenía una relación con Dios Dios era un extraño cercano oiganlo bien Dios era un extraño cercano ¿por qué digo un extraño cercano? porque Dios en el desierto en el capítulo 25 de Éxodo versículo 8 como Israel moraba en tiendas en el desierto Dios dijo a Moisés hacedme a un santuario un tabernáculo una tienda grande y yo habitaré entre ustedes yo habitaré entre ustedes esa palabra habitar significa ser un en hebreo ser un vecino de esa palabra de ahí viene a la palabra Shekinah o Shekinah que sabemos que significa la presencia de Dios manifestada entonces Dios quería ser un vecino y puso su tienda el tabernáculo estaba en el mismo centro Dios organizó todas las tribus alrededor del tabernáculo Dios era el centro de la vida de Israel en el desierto una simbología y representación de lo que Dios quiere ser en medio de su pueblo hacedme un santuario y yo habitaré entre ustedes y la palabra seré un vecino voy a ser un residente un conciudadano con ustedes Dios siempre se ha querido acercar en Cristo en Cristo dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad entonces no ha sido falta de interés de Dios no ha sido falta de iniciativa de Dios Él ha querido estar cerca y siempre ha estado cerca pero ha sido un extraño cercano ha sido un extraño íntimo ha sido un cercano ignorado ignorado es como Jacob en Betel cuando tuvo la revelación durmió y vio la escalera y vio los ángeles que subían y bajaban y dijo Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía yo no lo sabía no había una relación fue después en Peniel que se vio cara a cara con Dios que solo significa Peniel rostro de Dios desde ahí se convirtió en Israel y tuvo una relación no hay no hay confianza si no hay relación y la la manera visible que tenemos tangible del Dios invisible es la palabra porque el verbo el verbo el verbo el logos la palabra se hizo carne la palabra la palabra se hizo letras en la Biblia en Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros amén el tiempo de Jesús en la tierra 33 años terminó pero Jesús ascendió al cielo pero envió al Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo Jesús prometió a la iglesia a ti a mí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no hay emuná sin relación y no hay seguridad sin emuná no hay estabilidad sin emuná eso explica nuestras inseguridades nuestros vaivenes porque somos como como las olas del mar que vamos y venimos por eso es tan cambiante nuestro estado de ánimo a veces estamos arriba y otras veces estamos abajo a veces estamos felices y otras veces estamos tristes a veces tenemos ánimo para hacer las cosas otras veces no nos detenemos parece que cuando tenemos un problema con el esposo parece que Dios tiene la culpa porque nos enojamos con Dios inventamos una excusa para decir no, no voy al culto porque yo no voy al culto así estoy enojado con mi esposo bueno pues humillate reconcíliate y ve a la iglesia y adora a Dios porque cuando Dios es supremo en tu vida cuando la emunaje es supremo cuando tú vives de toda palabra que sale de la boca de Dios y que tú entiendes que todo lo que hay en el mundo es pasajero es temporal es efímero es circunstancial que solamente hay algo que es perdurable y eterno es Dios su palabra su esperanza sus promesas los dichos de su boca amén el reino de Dios que es lo que vivimos y esperamos la vida eterna que es la misma la misma vida de Dios que hemos recibido en Cristo Jesús nuestro Señor entonces cuando usted entra en esa convicción usted se aferra a la palabra de Dios y usted retiene se aferra y retiene el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan retén lo que tienes dice el Apocalipsis que nadie arrebate tu corona sostente porque es importante el apóstol Pablo decía de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal de que yo acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús que es dar testimonio de la gracia de Dios cuando lo dijo lo dijo cuando Agabo tomó el cinto de él y dijo así le harán a este varón si va allá en Jerusalén y que dice Lucas tratamos de convencerlo de que no fuera pero Pablo decía que hacen ustedes molestándome porque yo no solamente estoy dispuesto a sufrir por Cristo en Jerusalén sino a morirse necesario porque el Espíritu Santo por todas las ciudades me dice que en Jerusalén me esperan tribulaciones pero que yo debo ir a Roma tengo una instrucción de ir a Roma pero tengo que pasar por Jerusalén o sea dijo de ninguna cosa hago caso esas palabras siempre me han animado me han guiado no solamente en el aspecto personal sino pastoral ministerial de ninguna cosa hago caso es que nada en este mundo vale la pena nada nada es tan importante como para robarnos la paz como para quitar nuestra mirada del objetivo como para descuidar nuestra relación con la emuná que es Dios que es la palabra el hombre sabio como dice el Salmo 112 que gobierna sus asuntos con juicio estoy en el Salmo 112 aunque no lo estoy leyendo pero dice que ese hombre que teme a Jehová que prospera en todas las cosas que siembra para las generaciones que siguen que sirve a su generación pero afectando a las que siguen ese hombre que teme a Dios que es juicioso gobierna todos sus asuntos con sabiduría con inteligencia no tomando riesgos sabiendo que administra un tesoro que es eterno y que no lo va a cambiar por las cosas efímeras de este mundo de ninguna cosa hago caso de ninguna cosa hago caso la seguridad es el resultado de nuestra relación con la emuna porque emuna es estabilidad pero también es el resultado de tener una relación con Dios no es algo fortuito no es un accidente no es una casualidad es el resultado de firmeza de constancia de perseverancia de denuedo de aferrarnos de poner los ojos en Jesús de dejarnos absorber por la palabra de verdad amén de comprometernos con esa bendita palabra de Dios mis amados relación con la verdad relación con la emuna así crecemos en la gracia de la fe en la fe que obra por el amor en el fruto del espíritu es un resultado es un resultado el reino de Dios de los celos se hace fuerte porque se hace fuerte porque tiene que hacer frente a todos los embates de la oposición y todo lo que hay en el mundo se opone a Dios y está en enemistad contra Dios por eso tenemos que tener frente de pedernal corazón de león porque así es la palabra de Dios la palabra de Dios es es martillo que quebranta la peña es fundamento eternamente estable a Dios nadie le dio jamás Dios es el invisible se puede ver a través de la fe porque a la fe la certeza de lo que no se ve pero si tú quieres ver a Dios aquí lo puedes ver en este libro y tú preguntas pero este libro tiene milenios y millones lo han leído y no tienen fe y no lo ven como los piadosos lo ven porque los piadosos tienen la fe para creer que este libro es la palabra de Dios inspirada por Dios ellos se alimentan se nutren de ella cada día y viven de cada palabra cada día yo sé que es la experiencia de ustedes amados cuando usted lee la Biblia hay un pensamiento de la palabra que entra a usted y estoy seguro que en las redes en los grupos a través del teléfono de los celulares de las redes sociales entran mensajes somos invadidos por mensajes de hermanos que fueron impactados por un pasaje de la Biblia y ese pasaje ellos lo lo hacen circular y llegan a nosotros muchos mensajes pero nosotros también nosotros también leemos la palabra y hay un pensamiento de Dios que entra a nosotros y ese pensamiento se hace vida ese día en nosotros y así Dios sigue añadiendo cada día ese pensamiento se graba en nuestro subconsciente y está ahí guardado como palabra de Dios nos sirve de alimento ese día de inspiración ese día de guianza ese día mañana Dios a otros en la misma fuente cuántas veces he leído yo la Biblia en 50 años no sé cuántas veces porque yo la termino y vuelvo y la comienza yo no me sé la Biblia entera de memoria pero yo te puedo decir muchas cosas de los capítulos que dice cada uno te puedo parafrasear porque ya sé más o menos qué es lo que sigue yo puedo decir pero caramba ya yo sé lo que sigue no lo voy a leer es que cada vez que vuelvo y leo es como si fuera un libro nuevo que nunca he leído en otras ocasiones y yo sé que es la misma experiencia tuya es el único libro usted puede leer otros otros libros y usted y usted no tiene esa misma sensación lo leo una vez dos veces por interesante que sea y después ya yo lo leí pero no pasa así con la palabra de Dios es nueva es nueva porque ese espíritu no solamente se circunscribe o se limita a las letras sino que en esas letras hay una hay una profundidad y una inmensidad que no hay manera de evaluar excede a todo conocimiento y así es increíble como digo yo usted puede tomar un texto como Juan 3 16 un texto tan conocido tan sencillo de tal manera amó Dios al mundo pero se han escrito miles de libros miles y miles de libros a través de la historia y si no libros si no libros pensamiento acerca de ese texto se ha citado tantas veces tantos sermones que se han predicado acerca de él y cuántas veces se ha usado como referencia y cada predicador en el contexto que esté hablando lo puede citar con una connotación distinta dice Dios mío cómo es posible que una sola palabra tan sencilla pueda contener tanto es la palabra de Dios es el pensamiento de Dios mis amados no hemos entendido ni un 1% del contenido de la Biblia óiganlo bien ni el 1% la persona que más ha relacionado con la Biblia que más la ha leído como yo sé de muchos hombres de Dios que la podían se la podían aprender de memoria impresionaban a la gente yo he leído de hombres de Dios que se que se podían leer libros enteros de la Biblia de memoria tenían esa capacidad y hay otros que de noche y de día solamente vivieron para estudiar la palabra de Dios ellos ni un 1% han entendido así como se dice del cerebro humano que hay vastas esferas intactas en toda vida humana así pasa con el libro de Dios nosotros la Biblia es un océano nosotros apenas hemos puesto nuestros pies en la arena en la playa apenas así como hacemos cuando vamos a la playa que nos mojamos los pies en la orilla así en el ancho océano de la revelación de Dios Dios nos reta mis amados ven a mí ven a mi palabra el propósito de Dios con tu vida y con la mía es que seamos estables Dios ama la estabilidad la estabilidad representa a Dios porque Dios no cambia en él no hay sombra de variedad ya hemos estudiado en el pasado porque porque su trono es eternamente estable él está cimentado en la emuná en la verdad en la justicia en la santidad no se mueve en él no hay sombra de variedad él nunca cambia su palabra nunca cambia es eterna es desde desde la eternidad hasta la eternidad desde el siglo hasta el siglo él es Dios desde el siglo hasta el siglo es la palabra de Dios aleluya santo es el señor santo o puedo leer interpretar por revelación el corazón de Dios así como miro excelente a través del cual tú me ves a mí y puedo decirte que la intención del corazón del padre su pensamiento para contigo para conmigo es que le conozcamos y conocerlo es intimarnos hacernos uno con él esa es la vida eterna eso es la vida de Dios y Dios quiere que todos sus hijos sean estables es incómodo es desesperante relacionarse con una persona inestable cuando el esposo o la esposa cualquiera de los dos es inestable uno dice para dónde vamos porque un día vamos a una dirección y el otro día a otra dirección y usted dice pero cómo es que no hace una diferencia entre una cosa y la otra cosa muchas veces porque somos el resultado de nuestras emociones y cómo son nuestras emociones volátiles cambiantes y si nosotros vuelvo otra vez si los mentirosos se ofenden cuando se duda de su palabra cuánto más el Dios emuná perfecto que no miente ni puede mentir es lo mismo que estoy diciendo los seres humanos emocionales cambiantes se molestan cuando tienen un proyecto o algo en común o una obra que hacer con alguien que es inestable han visto esas personas que son llamados temperamentales que un día vienen ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días y el otro día ponen con la cara enojados ¿qué le pasa? y muchas veces en minutos cambian el rostro dice ¿qué es esto? te dicen te aseguro que voy 15 minutos después dice no, yo no voy dice pero ¿para dónde vamos? qué terrible es ser un plan con una persona cambiante ahora imagínense el Dios eternamente estable relacionándose contigo y conmigo que un día estamos danzando saltando brincando emocionados diciendo Dios es verdad hay que creerle a Dios hay que seguir a Dios vale la pena seguir a Dios y el otro día estamos dudando de él y diciendo yo voy a dejar esto esto no funciona ¿sabe por qué estamos acá? porque aquel a quien seguimos y con quien nos relacionamos nuestro padre no cambia porque él es la emuna él es estable él es estable en él no hay sombra de variedad esas cualidades que comencé a leer con ustedes y que no terminé la porque por el espíritu vamos a ir allá en el samos 112 voy a leer y voy a comentar rápido lo que dije la vez pasada y van a ver algo en común ¿por qué prospera este hombre que teme a Jehová y vive en Lemuna? dice sabemos 112 uno bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera eso lo dijimos la vez pasada temer a Jehová es amar el bien aborrecer el mal se deleita porque está convencido nadie se deleita en algo que no está convencido uno recibe placer con algo que usted ama algo que vale la pena algo que usted respeta algo que usted idealiza y esa es la palabra de Dios y esa es la palabra de Dios que ya he dicho en la manera que Dios me agrada en los pensamientos de hoy que la Biblia la palabra de Dios es la manera visible de Dios morar entre nosotros visible aunque es un libro que tiene letras como todos los libros pero en esas letras hay espíritu en esas letras hay palabra de Dios ahí está la verdad de Dios y tenemos el Espíritu Santo que nos guía toda verdad que nos lleva a la interpretación correcta y que nos lleva también al espíritu de esa palabra al pensamiento oculto pero que Dios revela por el espíritu y dice su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita ya dije la semana pasada que el hombre que vive que teme a Jehová que es el hombre que vive en la verdad porque ya he dicho que la verdad no es simplemente un mensaje doctrinal sino que es una vida es un carácter es todo lo de Dios entonces dice bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para ser justicia es su manera de vivir hacer justicia es vivir de acuerdo a Dios en obediencia a Dios en el carácter de Dios resumiendo y dice resplandeció en las tinieblas luz a los rectos dije que no solamente es una promesa es un resultado el que vive en la luz el que vive en la luz simultáneamente que vive en la luz su manera de vivir la luz disipa las tinieblas las tinieblas como dice Juan de Jesús las tinieblas no prevalecieron con Jesús porque las tinieblas no pudieron prevalecer con Jesús porque Él era la luz y donde llega la luz se disipan las tinieblas entonces dice aquí resplandeció en las tinieblas luz a los rectos cuando llegan los rectos resplandece la luz y acuérdense que la luz y la emunada la verdad en último análisis en último análisis esa es la misma cosa son sinónimas la verdad y la luz el que anda en la luz anda en la verdad porque metafóricamente la luz es la verdad y dice es clemente misericordioso y justo el hombre que teme a Jehová porque porque practica la misericordia justamente porque tiene una relación con Dios porque conoce a Dios porque sabe que la verdad no es árida que la verdad la verdad es la verdad tiene el sentimiento y el corazón de Dios la verdad no es simplemente las letras de una enseñanza sino el espíritu de Dios por eso el hombre que vive en la emuna es clemente es compasivo es misericordioso y practica la justicia todo eso es el resultado y todo eso es estabilidad fíjense ese balance fíjense ese carácter no es como he dicho algo fortuito es el resultado de una conexión de un vínculo de una relación con Dios amén porque cuando llega a las adversidades se mantiene firme porque cuando se nula el panorama mantiene la misma dirección no es un super dotado sino que tiene una relación con Dios el hombre de bien tiene misericordia y presta cuando dice el hombre de bien de bien es el hombre de la verdad el hombre de la emuna porque la verdad representa el bien Dios representa el bien el diablo representa el mal la verdad es el bien la mentira es el mal la verdad es la justicia la mentira es la iniquidad la 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 verdad es luz la mentira es tinieblas el hombre de bien tiene misericordia y presta tiene misericordia y presta se se comparece como dice Jesús a que te pide dale el que te quita la capa dale la corbata dale todo el que te pide dale el que te pide prestado no 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 se los rehúses porque saben ustedes en la ley en la ley de Moisés como en aquellos días no como ahora que usted va al armario de alguien y tiene y tiene y tiene y tiene mucha ropa a veces tenía una una sola túnica y cuando usted le prestaba una túnica la biblia usa esta figura de devolverle rápido la túnica a la persona que te lo prestó especialmente al pobre en aquellos días era siempre gente que necesita que le presten hoy siempre pero más en aquellos días amados recuerdan ustedes en los tiempos antiguos yo quiero que usted me preste un kilo de arroz yo se lo pago mañana porque hoy no tengo provisión para cocinar a mis hijos pues eso era muy común en los tiempos antiguos prestar las cosas básicas entonces el hombre de que practica la verdad el hombre de bien el hombre que vive en la inmuna fíjense lo multifacético que es en el aspecto espiritual se deleita en Jehová su descendencia viene como resultado afecta a sus hijos a los que han de venir después prospera en todas las cosas no solamente porque tiene la bendición de Dios tiene la bendición de Dios pero como anda en el bien el bien trae un resultado como hemos dicho es una ley espiritual y también dice que su justicia permanece su justicia es su vida su forma de vivir permanece tiene estabilidad resplandece en las tinieblas porque es clemente misericordioso es compasivo ve una necesidad y presta y da y gobierna sus asuntos como he citado anteriormente lo gobierna con juicio tiene un buen gobierno tiene buena mayordomía tiene porque tiene dominio propio tiene dominio propio no es impulsivo no vive al azar no vive improvisando sabe cuál es el camino lo sigue seguía por principios seguía por valores los principios del reino de Dios los principios de la vida en el espíritu por eso no es no es no se deja confundir con facilidad puede distinguir una cosa de la otra en todos los aspectos usted dirá tiene sabiduría si tiene entendimiento si pero es es más que eso la verdad no solamente es una vida la verdad es un camino y el carne de la verdad sabe dónde va sabe cuál es el fin la verdad sabe distinguir entre una cosa y la otra no solamente entre lo que conviene y no conviene sino entre lo que es bueno y es malo entre entre lo que es justo y lo que es injusto ese es el hombre que anda en Lemuná como como gobierna sus asuntos con juicio qué significa buen gobierno en el contexto que estamos hablando estabilidad estabilidad por ejemplo fíjense ustedes los países donde no se gobierna bien que tienen todos los recursos de la tierra como nuestros países y no hay estabilidad no hay estabilidad ¿por qué no hay estabilidad? porque hay malos gobiernos hay corrupción se roban los recursos los malusan despilfarran no gobiernan con justicia los pobres son cada día más pobres los ricos más ricos porque las leyes y las prácticas de las leyes se basan en los privilegios países pobres tienen embajadas en el mundo entero usted va a las embajadas y son palacios aquí mismo muchas veces las embajadas en otros países usted lo ve en lo mejor de Manhattan y son lugares y son lugares cuyo alquiler cuesta mucho ahora en los hospitales no hay suero no hay ni siquiera algodón ni alcohol ni aguja no hay nada no hay agujas no hay nada por eso hay inestabilidad por eso hay revoluciones cambios de gobierno constantemente eso pasa en la iglesia de la misma manera cuando no hay un buen gobierno no hay sano juicio no hay sentido común es hermoso vivir en la verdad hermosísimo yo bendigo a Dios yo bendigo a Dios yo bendigo a Dios yo bendigo a Dios miren hablo por mi experiencia personal hay muchas personas que me evalúan y dicen el pastor tiene revelación amén creo que tengo el don de la revelación por la gracia de Dios por el don profético pero también también yo me he dado cuenta que la Biblia dice que por el temor a Dios los hombres se apartan del mal cuando usted usted teme a Dios usted crea una sensibilidad interna usted ve una necesidad en un pobre y usted quiere ayudar pero usted ve también una injusticia y usted se enciende y siente con el corazón de Dios y siente una indignación pero cuando usted ve también un engaño usted lo puede identificar inmediatamente inclusive la intención yo me siento a ver una película y se pueden sentar 30 personas a ver la película y yo puedo ver cosas en el guión en la narrativa que otros no ven yo digo ahí hay una intención eso no es parte del diálogo ahí se salió del diálogo ahí están tratando de mandar un mensaje subliminal para esto para aquello me quieren vender esto me quieren arrastrar hacia aquí me quieren convencer me quieren crear un prejuicio frente a tal raza o a tal cosa o hacia tal producto o hacia a tal partido o a tal candidato hermanos el que anda en la verdad anda con los ojos abiertos somos varones y varonas con los ojos abiertos pero ¿cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? la sabiduría es la aplicación del conocimiento usted puede tener el todo el conocimiento del mundo todo el conocimiento de la palabra pero si usted no aplica ese conocimiento para tomar buenas decisiones entonces usted no es sabio sabio es aquel que aplica lo que aprende especialmente para gobernar gobernar tus asuntos gobernar tu vida gobernar tu tiempo gobernar tus recursos gobernar tus relaciones gobernar tu familia tomar buenas decisiones eso está íntimamente relacionado con la verdad es una manera de pensar es una manera de ser el que anda en la verdad no solamente anda no solamente anda en lo que entre comillas es correcto y digo entre comillas para decir que no se limita solamente a lo que está correcto aunque lo que está correcto puede definirlo todo pero quiero hacer una distinción porque en la iglesia en la iglesia hay una competencia hay una controversia histórica que ha dividido a la iglesia y es el aspecto doctrinal creemos que el que está correcto una doctrina tiene la verdad y muchas veces usted puede estar correcto en todas las doctrinas y ser un mentiroso y andar en mentira cuántas iglesias tienen fundamento doctrinal increíblemente usted ve su fe y dice que es tremenda la revelación de su fe pero usted ve la práctica y usted dice pero que es esto esto es una contradicción eso es lo mismo entre profesar algo y no vivirlo yo puedo decir tengo 50 años sirviendo sirviendo al Señor eso no significa nada puede ser un año repetido 50 veces el mismo año porque no he crecido eso era lo que enojaba Jesús hasta cuando estaré con vosotros hasta cuando como dice aprenden y aprenden y aprenden y nunca llegan al conocimiento de la verdad no es aprender no es aprender 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 es asimilar es comprometerme es hacerme uno con la verdad es fijar los ojos en la verdad es hacerla mía es hacerla mi forma de vivir mi forma de ser mi forma de pensar amén con con urgencia es una necesidad urgente es aplicarlo gobernar es tomar buenas decisiones es andar con sabiduría con sano juicio amén hay personas que su manera de gobernar su vida difiere mucho de lo que profesa y de los años que tienen con el Señor inclusive de su posición ministerial por lo mismo que estoy diciendo no hay una relación no hay un compromiso con la emuná con la verdad con Dios ese hombre que teme a Jehová que anda en el bien miren ustedes miren ustedes su manera de vivir me gusta este salmo porque porque define todas las cosas es completo me da un panorama completo del efecto de la verdad del resultado de la verdad para no limitar la verdad a un concepto doctrinal nada más sino a todo lo que tiene que ver con la vida hermosísima y perfecta de Dios dice versículo 6 por lo cual no resbalará jamás quien resbala resbala el que no camina bien resbala el que no tiene cuidado resbala el que no tiene un fundamento debajo de sus pies por eso resbala por eso se desliza el que anda en firmeza anda con cuidado mide sus pasos sabe hacia donde va tiene dirección no resbala usted dirá resbalar puede ser un accidente el que anda en la verdad no anda en accidente dije el que anda en la verdad cuando usted cae en un accidente las cosas que llamamos accidente muchas veces es descuido en la vida natural en la vida espiritual no hay accidentes el hombre que anda en la verdad no hay accidentes en dios no hay accidentes han visto a dios alguna vez teniendo un accidente no tiene accidente en dios no hay accidente yo hay accidentes en nuestras imperfecciones pero no en la verdad me comunico no estoy hablando que somos tan perfectos que no nos equivocamos ese no es mi tema mi tema es que cuando andamos en la verdad no hay accidentes cuando nos salimos de la verdad hay accidentes resbalamos perdimos el balance emuna es estabilidad firmeza seguridad no dice aquí por lo cual no resbalará jamás en memoria eterna será el justo memoria eterna porque dios siempre pensará en él y él pensará en dios y él nunca será olvidado porque sus obras son eternas porque fueron hechas en dios y como fueron hechas en dios son como semillas sembradas que germinan no solamente para el presente como ilustré creo que la vez pasada que una semilla se siembra se cosecha muchos frutos y luego las semillas de ese árbol se siembra y cada semilla se puede constituir en otro árbol y se mantiene la especie así es la vida del justo su especie no es temporal mientras esa semilla se siembra en buen terreno y el terreno es el corazón y dice aquí escuchen versículo 7 no tendrá temor de malas noticias el temor a las malas noticias óyelo bien es inseguridad inseguridad temor a las malas noticias es inseguridad inseguridad incredulidad no sé si tú difieres pero así es en último análisis el que anda en temor anda en inseguridad entienden eso el hombre que anda en el bien que practica la justicia la emuná que teme a Jehová no anda resbalando no anda en accidentes porque todos esos asuntos son hechos con juicio sabe dónde da los pasos sabe lo que sigue porque es guiado por el espíritu es guiado por dios es guiado por la verdad si anda en el espíritu eso no significa que es perfecto nadie es perfecto en este mundo todos cometemos errores eso no es mi tema mi tema es mientras andamos en la verdad estoy hablando del resultado de la relación con la verdad amén la fe la fe en la verdad la fe en dios la fe en la palabra dice aquí no tendrá temor de malas noticias su corazón está firme confiado en jehová no teme a las malas noticias está confiado como un león amén su corazón está firme confiado en jehová y como vive el que está confiado estable como jesús que durmió durmió en la tormenta y caminó sobre ella tranquilidad no se turbe vuestro corazón crean en dios crean en dios crean también en mí el que cree no anda en ansiedad no anda en temor a malas noticias el que cree sabe que los pensamientos de dios para con él o para con ellos son pensamientos de bien y no de mal y dice el 8 asegurado está su corazón no temerá fíjense como se repite aquí el no temer no tendrá temor no temerá su corazón está asegurado no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo o sea los enemigos que quieren el mal para él que se oponen a él él está esperando que dios se encargue de los malos mía es la venganza dice el señor yo pagaré el mundo se opone a nosotros estamos rodeados de enemigos aquí dice asegurado está su corazón no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo porque aquí en el contexto está hablando de los adversarios de los justos que se oponen dice tarde o temprano dios me va a defender dios va a venir en mi auxilio y ellos ellos fracasarán a ellos les irá mal y él espera eso porque es un resultado no tanto porque le desea el mal sino porque si yo ando en el bien el resultado va a ser lo bueno aquel que se opone a mí que ando en lo bueno como ando en lo malo ya yo sé no ni siquiera le tengo que desear el mal le va a venir el mal simplemente yo lo estoy esperando dice el versículo 9 reparte da a los pobres fíjense la generosidad acaso no es emuná ser compasivo acaso no es emuná tener empatía acaso no es emuná conmoverse identificarse con los que sufren con los que son privados de lo básico en la vida esa es verdad y eso es lo que estoy diciendo en todos los temas que la verdad no solamente es un aspecto doctrinal de la enseñanza de la palabra de Dios sino que el espíritu de la verdad me lleva al espíritu de Dios a carácter de Dios a la manera de ser y de pensar de Dios la verdad es misericordiosa la verdad es compasiva y eso produce agrado a Dios y satisfacción al que vive así por eso nos llena el corazón de paz y de tranquilidad sabiendo que estamos haciendo lo correcto y lo que cuando hacemos lo que es correcto sentimos una sensación interna de seguridad como quiera que lo analice hay seguridad en la emuná reparte da a los pobres su justicia permanece para siempre miren ustedes aquí esa es la segunda vez en el 3 lo dice y su justicia permanece para siempre otra vez aquí reparte da a los pobres su justicia permanece para siempre su justicia son sus obras en el antiguo testamento hacer justicia es vivir de acuerdo a la ley de acuerdo a la verdad de acuerdo a Dios eso es hacer justicia obedecer a Dios andar en sus caminos el cuidar del pobre el compadecerse del necesitado eso es justicia amén o no lo dice la Biblia que pide Jehová tu Dios de ti sino que hagas justicia que practiques la misericordia cuál es el verdadero ayuno dice dice el profeta bueno compadecerse de los pobres de los necesitados esa es la vida de Dios eso es emuná practicar el bien y esa justicia esa forma de vivir que es la emuná permanece permanece para siempre permanece aunque la persona muera sus obras siguen con ellos amén el efecto de sus obras no solamente porque hay una promesa sino porque como dije como el efecto de una semilla que se vuelve a sembrar de generación en generación amén su poder será exaltado en gloria su poder será exaltado en gloria no solamente su justicia su poder tiene poder en que ve la verdad claro honra y poder ahí en el que vive la verdad amén y dice lo verá el impío y se irritará crujirá los dientes y se y se consumirá el deseo de los impíos perecerá en cambio la justicia del justo permanece para siempre ojalá que el Espíritu de Dios nos haya hablado yo oro al Señor Padre en el nombre de Jesús te ruego que esta palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos y que se convierta en vida en convicción que tal sea la persuasión de tu espíritu que hoy se impregne en nuestras vidas se plasme un denuedo y una convicción tan profunda tan permanente que dejemos de ser vacilantes e inconstantes y nos convertamos en lo que a lo que fuimos llamados columna y baluarte de la verdad que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén Amén y Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos y nos despedimos a la próxima